¿Por qué no te has entrado en un túnel sin salida? Sin darte cuenta has sacado tu vida una horrible ruina. Vas llorando por las calles y han destrozado tu vida. Y aborreces tu existencia en tu parte sin salida. Vuelves a cara llorando y echas tu mirada atrás. Y recuerdas cómo está el que ama que había en tu lado. Pero ahora todo está cambiado y piensa no hay remedio ya. Has buscado mi camino pero todo es para pasar. El mensaje del Señor si crees todo es posible. Y Él recibirá y Él te abrirá. Jesús abrirá tu parte para que pueda volar. Para surcar por los aires con eterna libertad. Escuché en atención lo que te quiero decir. Jesús. 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 con la paz que da mi hijo con mi alma y salvador